Música Mira como van llegando más y más Están volviendo nerviosos ya, te lo digo Ahora ya son el doble que hace un minuto Se han venido aquí porque han detenido a varios esta mañana Les han dado de tortas en las Cortes Valencianas ¿Y por qué no les dejo irse? Porque es tan bonito Como las que son las matas ¿Y por qué no les dejo irse?